Esquerra, derecha, delante, detrás, cerca, y lejos, y además, abajo, arriba, en frente, en encima. Que ahora muchachos, se acaban de venir. Esquerra, derecha, delante, detrás, cerca, y lejos, y algo más, abajo, arriba, en frente, en encima. Y ahora muchachos, se acaba la rima. Esquerra, derecha, delante, detrás, cerca, y lejos, y algo más, abajo, arriba, en frente, en encima. Y ahora muchachos, se acaba la rima. ¡Gracias!